Bosa, preciosa Cuando yo la conocí, sus ojos me miran hacia mí Su sonrisa estaba boqueta y con ternura, sus ojos me encerró Cuando el baile terminó, ella conmigo se acercó De cerquita yo la pude ver, que era una niña, una cosa preciosa Bosa, preciosa, te quiero con el corazón Bosa, preciosa, te quiero yo seré feliz Y cuando le doy un beso, palpita su corazón Yo siento que ella me quiere, por eso le cuento esta canción Bosa, preciosa, te quiero con el corazón Bosa, preciosa, te quiero yo seré feliz Bosa, preciosa, te quiero yo seré feliz Bosa, preciosa, te quiero yo seré feliz Nadie me la podrá quitar Bosa, preciosa, te quiero con el corazón Bosa, preciosa, te quiero yo seré feliz Y cuando le doy un beso, palpita su corazón Yo siento que ella me quiere, por eso le cuento esta canción Bosa, preciosa, te quiero con el corazón Bosa, preciosa, te quiero yo seré feliz Bosa, preciosa, cosa, preciosa Bosa, preciosa, te quiero yo seré feliz Bosa, preciosa, te quiero yo seré feliz Amor, 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 amor